Tengo mi niña de 8 años y ella goza del beneficio de Centro Amar, Centro Amar Candelaria. Para los niños es un buen beneficio que nos dan a nosotros los trabajadores ambulantes, ya que no la puedo tener acá y es un peligro tenerlos acá por todo. Entonces ellos allá le hacen un favor a uno, le dan alimentos, están bien cuidados, los sacan a paseos, piscinas y pues me sirve mucho porque pues así yo trabajo más relajada. Soy artesana la séptima y hoy conocí la integración social para poder tener mi hija en un jardín infantil y sería pues bueno porque a la vez no se expone acá conmigo al sol, a de todo y pues yo sé que va a estar segura allá en el jardín. Pues me parece muy bien que hagan esto, que nos ayuden a las mujeres con los bebés en las calles que trabajamos.